¿por qué? porque usted se convierte en esclavo de Jesús algunos ya tienen el color y no estoy viendo a nadie para que nadie se ofenda pero usted y yo nos convertimos en esclavos de Jesús y hemos sido llamados a servir a servir y los pastores somos servidores de Dios 24 por 365 segundo de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice siendo pacientes siendo pacientes es que me está yendo como en feria ya no veo lo duro sino lo tupido y es que a las perras más flacas se le suben las pulgas más gordas paciencia paciencia porque al hermano fulano el Señor si lo está bendiciendo y a mí no paciencia es que el Señor me prometió paciencia paciencia segunda de Pedro 3 14 alguien que lo lea por favor segunda de Pedro 3 14 lo tienes ahí vamos a leerlo más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis si no no verdad segunda de Pedro 3 14 por eso por eso amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz irreprensibles irreprensibles sin mancha sin mancha es que es muy difícil con quien te andas juntando es que es muy difícil en donde te andas metiendo es que es muy difícil es que no estás orando no estás velando no estás sirviendo nada más estás criticando nada más estás viendo a ver a quien le ves una falla cada vez te haces más cuadrada, más cuadrado segunda de Pedro 3 14 otra vez por favor segunda de Pedro 3 14 por eso amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz si no significa conchudo significa con esperanza vámonos Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 ahora si es Hebreos capítulo 12 1, 2 seguro ya nada más porque hay uno en Estados Unidos de presidente ya quieren leer bien Hebreos 12, 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor seguir la paz y la santidad porque sin santidad nadie verá a Dios aunque nadie puede fijar una fecha determinada aunque nadie puede fijar pon mucha atención aunque nadie puede fijar una fecha determinada y tampoco puede nadie determinar exactamente cuándo va a haber la destrucción del mundo nadie ni los mayas ni Satanás ni los ángeles ni el Espíritu Santo y ni Jesucristo nadie nadie aunque nadie puede fijar una fecha determinada la venida de Cristo es más cierta que la salida del sol de mañana este evento podría ocurrir mañana o dentro de cinco de los siguientes cinco minutos pero en cualquier momento en que ocurra tenemos que estar velando y preparándonos para recibirle yo quiero preguntar en esta noche realmente estás preparado para esperar la venida de Jesús no me digas a mí no me contestes ni quiero hacer llamamiento ni vas a pasar ni vas a levantar tu mano realmente estás preparado estás preparado para la segunda venida de Jesús eso no te obliga a destruir todo argumento toda excusa todo aquello que se ha levantado alrededor de tu mediocridad como cristiano estás preparada estás preparado si viniera el Señor hoy por ti estás seguro que te irías no me contestes es entre tú y Dios Dios te bendiga gracias gracias gracias